...de aquí de Vende, General Villegas. Ramiro, buen día. Gabriel Núñez lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, preguntarle por la tormenta esta que estuvo por todo el partido de General Villegas. ¿Cómo es la situación en la ciudad cabecera? Y si ya tienen alguna información de los pueblos del partido. Sí, mirá, bastante. Bueno, a raíz de las tormentas, las fuertes lluvias, los vientos, nos generaron algunos problemas en las redes. Y nosotros justamente hace aproximadamente casi 40 minutos pudimos restar el servicio en el barrio de La Trocha, que estaba afectando a una gran cantidad de clientes. Y bueno, ahora estamos, la gente sigue trabajando en otro lugar de la ciudad como para poder restar el servicio. Yo te acudio que si el tiempo se mantiene como hasta ahora, bueno, en este mismo tiempo, yo te acudio que en breve ya casi la totalidad de los clientes van a tener el servicio. Como el panorama actual. Y tengo entendido que en algún partido, en alguna cualidad del partido, hay convenientes, pero ya son más que nada cuestiones ajenas a las cooperativas de los pueblos y no están relacionados con las líneas nuestras. ¿A partir de qué hora comenzó el problema eléctrico aproximadamente, cuando los usuarios se quedaron sin luz? No, aproximadamente, mirá, hubo refierras que se registraron entre la 1 y media y la 2 de la madrugada y después continuaron. Pero el corte que más se prolongó fue lo que ha afectado al barrio de La Trocha, el barrio de La Trocha, el barrio de La Trocha, el barrio de La Trocha, que bueno, ya nosotros hoy, ayer, se imaginan que cortaban varios cables, se eliminaron siempre en esas condiciones, y más cuando llueve y noche, que lamentablemente es muy riesgo de trabajarlos, por eso, si bien les son personales a la madrugada, nos buscamos para resolverlos, aún con lluvia, la gente estuvo trabajando, y bueno, ya está reparando y ya le pudo dar servicio. Si bien ustedes, bueno, se ocupan de la ciudad cabecera principalmente, han tenido información de los pueblos del partido, ¿ustedes en algún momento le prestan colaboración? Nos comentaron que había caído alguna palmera eléctrica allí por el lado de Pedritas Bunge. Sí, nosotros, si bien nosotros de acá de Villegas proveemos el servicio eléctrico a Pedritas, en este momento no, pero bueno, en gente lo que dice nosotros proveemos el servicio de acá de Villegas, pero como son cooperativas, y en caso siempre nosotros tratamos de ser colaborativos para cuando necesitan, tanto en los otros países como ellos a nosotros, así que en un principio hasta ahora a nosotros no nos han informado nada, no nos han requerido nada, fundamentalmente, pero sí, sé que por Pedritas, el fenómeno climático fue bastante fuerte, fue más intensa acá en la zona de Villegas, fundamentalmente, pero por el momento nosotros no hemos, no fue necesario ningún tipo de asistencia. Ramiro, bueno, le agradecemos la comunicación, hay problemas también en las líneas telefónicas, ¿no?, que algunos... Sí, es una mañana complicada. El clima nos está tratando bastante mal, bueno, le agradecemos igualmente la comunicación, ¿eh? Sí, gracias a todos. La palabra de Ramiro Varela, jefe...